Mirad, Ando Mirad, Ando Mirad, Ando Mirad, Here Mirad, Here Mirad, Here Mirad, Here ¿Puedo hacer una de sus precios? Sí ¿Esta es el punto que ya no está, no? ¿La coordenada superior o qué? No, por eso ya está con siete. Bien. Esto tiene distancia desde ahí solo. Claro. No tenemos la piedra, pero no está a estar aquí. Sí. 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 Gracias. 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 Víctor, ¿pueden llamarte? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo estáis? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucháis o no? ¿Aló? Sí, oye, mejor a las siete y media, ¿puede ser? ¿Alguien no, entonces? Ya, con un abrazo. Ya, ¿lo guía no, entonces? Ya, ya. Ya, y la otra. Ya, y la otra. ¿Se podía? Bueno, que están haciendo una cosa bien y dos a media acá. Ah, no, 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 no. Ya, íbamos aquí. ¿Cuál íbamos aquí? ¿Dónde está el chuchero? ¿De dónde está el chuchero? Sí. ¿Es que teníamos chuchero así o no? Sí, estoy muy chuchero. Y atrás. Ah, wé... No sé. No sé, no sé. Algo, no sé. Hay un chuchero así que hay un chuchero. ¿Qué? No te puedes caer o algo por el estilo, porque te estás grabando. Sí. Estaba celerito. Sí. Ahí vamos a marcar y me arriba y vamos a marcar y me abajo. ¿Aló, buenas tardes? ¿Aló? 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 ¿Ya? ¿Arriba y abajo? ¿Está listo? No. Sí, sí, va a ser listo. No, esto es un rato. ¿Cuál? No, ven a la altura del 22. ¿Aca? ¿Aca? ¿Ahí? Ahí, mucho mejor. ¿Aló, más tarde? ¿Monjada? ¿Así es? ¿Perdón? ¿Ah, más tarde? Cuéntame. Ya. ¿Te cuento? Perfecto. ¿Cuándo puedo ir? ¿Cuándo puedo ir? Mañana, 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 ¿está bien? Perfecto. Perfecto. Ya entonces estoy a 9 de la carilla y a 9.15 estoy allá. ¿Quincha casi, ah? ¿Todo viene 3? Ahí está la transferencia, el contacto, el contacto, el contacto, el contacto. Como ya están atrasados, ¿no están pidiendo rendición de cuenta? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Son bienes 3 para hacer una jornada de aportación. Pero, lo que yo le conté que ahí me pidieron que el consejero le pidió a, 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 que le haga una, un trabajo para el sector de, no sé dónde, y, eh, y le paguen a través de un proyecto. ¿Y qué cosa? Aquí es uno distinto. Te vas donde tiene comida, la perya. ¿Tiene comida en el papel? Está de allá abajo. Sí. ¿Qué? No viniste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo viste? Lo borro. ¿Qué? ¿Otro? ¿Cómo vamos a buscar ahora? No sé lo que es. ¿Polición a losales? Nada. ¿Cómo van a el 30 de enoje? Un griezo. ¿Tú? ¿En algún fin? Sí, sí. 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 ¿Esta es la última? ¿Está pasando todo abajo? Ya. La ropa de abajo. Oye, la ropa de abajo. La ropa de abajo. La ropa de abajo. La ropa. Prueba de abajo. La ropa de abajo. Pues así la ropa. No, no, no. No, no, no. Ella, no, no. La ropa de abajo. Adiós. La piscina de la piscina ¿Qué pasa? y i y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ves o no? Casi, casi. ¿Qué te encontraba? A ver, hazlo un poquito para acá, para mi izquierda. Ahí. ¿Escazo? Un poquito más, ahí, ahí, ahí. Un poquito para la izquierda, para acá. Ya, la izquierda. ¿En serio? ¿No es el sitio? Sí, sigue. Aquí está. Estábamos. EEEEAAAAAAAA- ¡Ariba! ¿Y el de atrás? ¿Y el de abajo atrás? No solamente quien nos lleva aquí se dispara... Ah, no, pues está acá. No, está acá. ¿Por qué? Y aquí vienen los cartas soltos. Y ahí llega acá, pues. ¿Es la misma bien? Sí, sí está bien. ¿Me vives a ver si ya son nuevos? Espera, ¿a la siguiente último? ¿Arriba? Hasta arriba. ¿Ya? ¿Quieres que te pasará? Repaso esta en este caso, pues quizás aquí... Aquí se desplaza un poquito. Ahora sí. Esta es la medida que iré a mandar. ¿Está bien? ¿Qué es? Para que salga. Sí. ¿Cuándo vas más? Esta es la medida, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal corresponde? ¿Está bien? ¿No? ¿Apas aquí, vos? Sí. ¿Apas ahí? ¿No? ¿Apas ahí, chicos? ¿No? ¿Apas aquí, vos? y e y 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 Gracias. Gracias.